Buenas noches, tengan todos ustedes de nuevo, bienvenidos a esta noche especial y llegó la hora estelar de la música romántica, tropical, con uno de los grupos que han dejado huella dentro de este género en México y Estados Unidos y para mí es un orgullo presentarlos con este tema que se llama Muchachos Pobres, ¡sale! Saludazos para Manuel de Miegazo Yo que por amor doy hasta mi vida, hoy solo me queda sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací Que nunca tengo a Dios de ser humilde, la amo y no la puedo conseguir Porque si quiero dar mi amor, pregunto a Dios, me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza y en la pobreza y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Pero como no va a tener corazón, Pachito Me gusta la vida, oiga Así es, mi hermano La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Tantiene corazón Tiene corazón Tiene corazón Son, 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 son Que se oiga fuerte ese aplauso para el grupo Tomás Con el muchacho pobre uno de sus más grandes éxitos Tomás renguida a la segunda les quiero decir a todos los amigos que están esta noche reunidos que la mayoría son músicos, gente talentosa que cuando estás en un escenario lo más bonito es recibir un aplauso fuerte del público y que ellos han ganado muchos aplausos donde quiera que sean presentados, México y Estados Unidos donde quieren es un grupo muy querido, yo quiero que esta noche se oiga ese aplauso como ya en esas grandes presentaciones a ver, a la de 3, 1, 2, 3 que se oiga eso, muy amable y nos vamos con otro grande otra de los grandes éxitos Triste y Solitario ¡Dale! Triste y Solitario Caminaba Triste y Solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba a mi linda nena que yo amaba y tanto caminar y tanto caminar llegué a su casa y comencé a tocar y comencé a tocar para ver si estaba más que ya no me abrió más que ya no me abrió pues no estaba y una vecina dijo y una vecina dijo ya está cansada ¡Saludos para el mar! ¡Hasta Montaerregui! ¡Uh! Triste y Solitario Caminaba Triste y Solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba a mi linda nena que yo amaba y tanto caminar y tanto caminar llegué a su casa y comencé a tocar y comencé a tocar para ver si estaba más que ya no me abrió más que ya no me abrió pues no estaba y una vecina dijo y una vecina dijo ya está cansada y la vecina ganchó ¡Ya está bailando! ¡Aquí hay por hotel! ¡Aquí es! ¡Aquí hay por hotel! ¡Aquí hay por hotel! ¡Aquí hay por hotel! Gracias, gracias. Gracias. A ver, Nino, ¿qué le falta? ¿Qué le sobra para allá? Uno, poquito menos. Quítale de cinco pesos de volumen a la que. Oye, te quería decir, la gente que está tomando videos, que les mandamos un saludo muy afectuoso para la gente de Houston. El sábado van a estar en Houston. Primero, Dios. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ah, qué raro. Qué feo. Bueno, vamos a ver cómo es el senador que es el senador de ustedes. ¿Cómo? Cuando la brisa se desplazó. Chufo, Correa. ¿Por qué? Chufo, Correa. Por ser negro. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, veo doble. ¿Quién? Veo doble. Veo doble entre... Aquí se da el monitor que juega. Bueno, un abrazo para todos ustedes, mis hermanos, mis amigos, todos en esta noche en especial. Es un festejo de mayo, múltiple, claro que sí. Para mi amigo Pepe Flores, que está por ahí, que cumplió también. Para todos, Ricardo, su servidieta. Don Lupe Reyes, que también. ¿Qué más? Ah, Esteban, yo y Yorio. Este, gracias por acompañarnos en este día tan especial. Es que se repita nuevamente el próximo año. ¡Vamos! ¡Dice! El rojo es mi señor, el rojo es mi espacią. Esto es cualquier tener felicidad por todas las lociones Registrar en mi amor el dulce amor Que en ti nació cuando te vi A mí me arrepiaré mil rosas de color Tu casa, tu vida, me acercarás dos rosas Oh, cariño, renunciaré mi amor El dulce amor Que en ti nació cuando te vi Oh, cariño, para todos ustedes Son mis rosas, la pasión Lo siento por ti Cada rosa en tus rotales Es un símbolo de amor Oh, cariño Registrar en mi amor El dulce amor Que en ti nació cuando te vi Que en ti nació cuando te vi Tal vez te mirarás Si Dios te lo quise Que en ti nació cuando te vi ¡Gracias, cariño! Gracias ¡Gracias! A tú, del Grupo Corsair Que se dejaron venir desde Monterrey A Demetrio Bueno, Demetrio 80 Porque Demetrio es él No te entendimos No te entendimos No te entendimos A Edwin Jr. y Edwin X Y el del medio Y el del medio Y el todo Para Dan Moreno y su hermano Tira de un orgullo a Dan Moreno Para Molesto García Hombre, chicas y gracias Mi sobrino Eléctrico Tantos y tantos Tantos y tantos amigos De vernos aquí para Manuel del Gancho Para Chufo Para César Rodríguez Allá para Alex Ángel también Cabo Para Rosa que viene de ahí De Nuevo León Adán Moreno No se diga Junior Este... Pepe, pues seas parte del festejo Ahorita te vienes, Pepe Digo Para que estás No, no, no No, no, no Para entender Ahorita te vienes Digo Vente, ve, ve Como anoche Véngase Para Aneto Para Aneto Paco Guerrero Mi hermano Para Aneto Calcum De Pega Pega De Luz Con el de Correa De Pega Gracias a ti Acair Un gran venidazo De la niñez Para toda la raza De aquí A licenciado Chucho y Barbosa Que siempre está con nosotros Para Alejo Que está por allá Siempre al pie del cañón Alejo Un saludazo Un abrazo Mi hermano Te digo Bueno No, no Y el Paco Guerrero Eh, allá para Felipe, Felipe Junior Hermano Gracias por acompañarnos Deberles Un abrazo Sincero Y ahí viene Pepe Para cantar Lo de esa Ah, ya llegó Pepe Aca 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 Si me faltaron Tú, dígame Porque yo No No me puedo Falta costel Pero Bueno Que está Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso Que el mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separan cada día más de ti Esa pared Que no se para siempre Esa pared Que no se para siempre Esa pared Que no se para siempre No sé cómo se para siempre Se para siempre Que no se para siempre O no se para siempre Ca conduciendo Si tú le miras, si tú le miras, si tú le miras Esa parte que no me dejo Esa parte que no me dejo Por otra de la Pero tú me quedas Esa parte que no me dejo Esa parte que no me dejo Si tú le miras 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser el dueño No soy quien quieres amar Te daré Más más por lo que no te quiera Si te vine y me entera Mi amor todo te lo dije Pero lo haré Pero como para yo te digo Que yo no soy la que te contiene Pero te quiero y quiero tu felicidad No sabes bien que de quererte yo jamás Y ella no sale Pero la noche te mereces No puedo darte libre con el descanso Adiós, adiós, adiós Chao, chao No puedo darte libre con el descanso Vale, vale Si no puedo pensar que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser el dueño No soy quien quieres amar Y yo no puedo ser el dueño Y yo no soy el dueño Pero no soy el dueño No soy quien quieres amar No soy quien quieres amar Y yo no soy quien quieres amar Pero me quiero y quiero tu felicidad No sabes bien que de quererte yo jamás No me cansaré Pero la noche te mereces No puedo darte libre con el descanso Adiós, adiós Adiós, Adiós Adiós Y vamos, vamos a continuar con una canción que es un, ya es un himno, un himno de amor que se escucha en todas las estaciones de radio de México y Estados Unidos que tocan los grandes éxitos. Una canción que es que la ha dejado una gran huella y ha marcado a este grupo, el grupo de paz. Y para mí es un orgullo poderla presentar esta noche entre ustedes y les voy a pedir por favor, les voy a pedir por favor que cuando la anuncie le damos un fuerte aplauso a este bonito tema. Quiero dedicarla muy especialmente para Naye, para Naye Martínez, hasta Lidara, Nuevo León, para el anciano Francisco, perdón, soy barbosa nuestro amigo, para todos ustedes también, para Pilo, para todos, para todos, porque como dicen son muchos amigos, muchos, muchos y los vemos y a todos quisiéramos nombrarlos, pero a todos los tenemos un gran aprecio. Se va a Pilo con su representante. Que ya lo hizo grande. Que asorrasa. Como quiera, antes de cantarla, Miguel, te quiero preguntar, ya sabes qué canción sigue. ¿Qué sientes cuando cantas esta canción? El gusto del público cuando la interpretas. Oye, cuando el público la canta con nosotros, se siente, se siente bien bonito. De veros, porque ese vínculo es el himno de tu paz. Esta rola que trascendió, fíjate, nos fuimos hasta Paraguay, Buenos Aires, los Estados Unidos, ese día. Gracias, primero a Dios, y después al público que la aceptó. Y muchas gracias, de verdad, humildemente. Por eso nos compenetramos y nos sentimos a toda madre con ustedes, porque todos vamos y remamos hacia el mismo lado. Ahí les va esta rola que se llama... Celoso con topar y... ¡Sale! Un, dos, tres... Un, dos, tres... ¡Eso es para Pablo como quiera! ¡A ver, fuerte! ¡Vamos! 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 Se me va, se me va No sé si cuando mi corazón se adora en tu duermo es porque Porque es celoso, es celoso, es celoso Pero sin duda me está maldizoso Porque por mí, sin tu amor, no puedo vivir, no me haces feliz Porque es celoso, es celoso, es celoso El amor sincero no es un paraíso Solo por el ser, por ti, por ti, no puedo vivir, no es celoso Es celoso, es celoso, es celoso Pero sin duda me está maldizoso Solo si tú no sé, ¿qué puedo hacer? Hasta mi mano se ve Si no es sol Si no es celoso, es celoso, es celoso, es celoso Pero sin duda me está maldizoso Como si cuando mi corazón se adora en tu duermo es porque Porque es celoso, es celoso, es celoso, es celoso Pero sin duda me está maldizoso Porque no puedo vivir, sin tu amor, no puedo vivir, no me haces feliz Porque es celoso, es celoso, es celoso Porque es celoso, es celoso, es celoso, es celoso, es celoso Por ti, por ti, no puedo vivir, no es celoso, es celoso Pero sin duda me está maldizoso Porque es celoso, es celoso, es celoso, es celoso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!